Es un evento bastante importante porque es el contacto que tiene el mercado, que tienen los usuarios finales de conocer de primera mano por parte de los desarrolladores de tecnología, que en este caso somos nosotros los fabricantes, para entender esas nuevas aplicaciones, esas nuevas tecnologías que van a hacer su trabajo mucho más seguro, mucho más fácil y muchísimo más productivo. No es lo mismo cuando conoces esas tecnologías por un brochure, por un video, por redes sociales, aunque hoy en día hay mayor masificación de obtener la información, es mejor cuando viene precisamente el desarrollador de la tecnología a explicarte, primero, cuál es el problema que se quería resolver con esta nueva tecnología y cuál es el beneficio para nuestros operarios, para nuestros clientes y para el mercado, en este caso el mercado metalmecánico del Perú. Precisamente esta es la cuna de formación de nuestros futuros usuarios del mañana. Ellos van a ser los que van a tener la oportunidad de desarrollar la industria metalmecánica del Perú. Y en la medida en que ellos salgan formados con las últimas tecnologías tendientes a mejorar la competitividad de esta industria, pues obviamente vamos a tener un crecimiento futuro y vamos a ponernos, digamos, al nivel de otros mercados que precisamente han creído en la formación tecnológica de estos estudiantes. Para nosotros es más que un compromiso, es una responsabilidad que para el Senati podamos tener este tipo de actividades precisamente para entregar esta información y para que estos estudiantes, esta formación que se está desarrollando sea realmente una formación totalmente integral y con las últimas herramientas tecnológicas del mercado.